Por otro lado, el Foro Económico de Davos terminó sin importantes conclusiones, pero con un peculiar mensaje. Los líderes de las principales economías del mundo recordaron la importancia de recuperar la confianza de los ciudadanos y no darle la espalda a los más necesitados. Por las calles de Davos se ven políticos, empresarios, reyes y famosos varios, rodeados de lujo, pero también idealistas, personas que quieren denunciar el lado oscuro de la globalización. En esta semana del Foro Económico de Davos, los hoteleros de esta pequeña ciudad se hacen de oro, pero está claro que con estas tres personas no van a ganar un duro porque se van a pasar estas noches aquí para denunciar una causa que consideran justas. Ahora mismo el móvil nos indica 13 grados bajo cero. Andrew, Carlos y Etienne son activistas del sinogarismo, de la tragedia de los sin techo. Señor Sánchez, Pedro, me gustaría invitarte el próximo año en Davos a dormir con nosotros en el tipi para que pudieras comprobar lo duro que es dormir en invierno en la calle. Su ONG, Homeless Entrepreneur, con sede en Barcelona, hace este tipo de actividades cada mes desde hace más de dos años y tienen un modelo a seguir, Finlandia. Porque han hecho una estructura a nivel política para decir que basta ya con personas en la calle. Esta tienda, que es tan fría como un iglú, no les ha costado nada. A pocos centenares de metros se pagan hasta 10.000 euros por un lugar donde dormir cada día.